Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes desde San Cristóbal de la Laguna, patrimonio histórico de la humanidad. Desde donde vamos a llevarles en directo, desde estas 6 menos 20 de la tarde, en apenas 20 minutos comienza esta retransmisión en directo a la carrera, la 36ª edición de la San Silvestre Lagunera, última carrera del año en Tenerife, donde van a participar parte de los atletas más importantes de la isla que quieren despedir el año haciendo deporte, divirtiéndose, porque ya saben que esta es una carrera diferente donde no se compite, sino que uno viene a pasárselo bien. Son 3.500 inscritos, poco a poco iremos hablando de la carrera, de este récord que ha logrado el Organismo Autónomo de Deportes de San Cristóbal de la Laguna, con su gerente, así el amador al frente, al que le mandamos un fuerte abrazo, y que ha conseguido reunir a 3.500 personas que las pueden ver con este plano espectacular de nuestra Cablecam. Serán 8 cámaras las que utilicemos en esta retransmisión para llevarles en directo una carrera que esperemos que sea entretenida y sobre todo espectacular. Conmigo está David Funes, que repite emoción y ocasión en esta San Silvestre Lagunera. Un año más, David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iván. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente a retransmitir este evento. Es para mí un honor y un placer. David, preparador físico, entrenador de grandes atletas de la isla. ¿Qué podemos esperar este año en la San Silvestre? Pues, sin duda, emoción, ¿no? Tenemos, repiten, atletas que ya estuvieron el año pasado. Entre ellos están Agonay Díaz, que fue el vencedor en la edición anterior, con un tiempo de 17 minutos 23 segundos. Tenemos también a Agonay González, que creo que parte claramente como favorito en esta edición de la San Silvestre. Este corredor ya ha estado en otras ediciones de esta San Silvestre, en 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013. Ha corrido muchísimo. Sí, y siempre ha ganado todas estas ediciones, ¿no? Contamos también con Adai Salas, que se encuentra en un buen momento de forma. Rubén Velázquez Castro. Y entre chicas, pues, resaltar también la presencia de Marta Arnai, Laura Vandenbiuken, Joana Ardel, Susana Prieto y muchas otras corredoras que sin duda van a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos, si te parece, primero a ver un grafismo con el recorrido de la prueba. Una carrera que tiene aproximadamente unos 5.700 metros de cuerda. Será una vuelta general, por llamarla de alguna manera, y una vuelta más corta, David. Sí, correcto. El trazado consta de dos vueltas y el primer giro arrancará de la Plaza de Concepción. Pasará por la calle Alantado, Marqués de Celada, Plaza de Doctor Oliveira, Herradores, Expositorio, Nave y Limón. Pasará por la Plaza del Cristo, Camino a la Rúa, para volver por un lugar muy frecuentado por los paroles del Pantra, por el Camino de la Espera. El Camino de la Espera. Volverá de nuevo a la Plaza del Cristo y tomará la calle Viana para seguir por San Agustín, Ascanio y Nieves y volverá a la Plaza de Concepción. En este punto se repetirá el circuito descrito en su parte inicial, concretamente hasta la calle Herradores con Viana, donde los corredores deberán girar a la izquierda para tomar dicha calle y seguidamente Luis Perrey Redondo hasta la meta en la Plaza de Concepción. Estamos viendo el recorrido en esa primera vuelta y la línea amarilla sería la segunda y definitiva vuelta con meta en la calle de la carrera. Y precisamente en la línea de meta se encuentra Nereida Alonso, que hoy estará con nosotros en el Inalámbrico. Nereida, buenas tardes. Saludos compañeros. Pues preparado todo, casi a puntito ya de comenzar esta 36ª San Silvestre en Lagunera. La buena noticia este año es que el tiempo nos acompaña, menos frío y eso siempre es bueno para los corredores. Todo a puntito ya, ya no queda nada y nada mejor que el deporte para terminar este 2017. Te vemos Nereida, precisamente detrás de ti está Fernando Cruz de la DEMI con su hot bike. Fernando practica ciclismo adaptado con esa bicicleta que precisamente le van a llegar los nuevos modelos para esta temporada a la DEMI. Él será el primero en iniciar la carrera, irá de manera en solitario, hará ese primer recorrido y luego pasaremos a la carrera a pie del resto de corredores. Ese que tienen ahí es Fernando José Cruz, que ya es un habitual en todas las carreras en Tenerife, que ha participado en prácticamente todas las del largo recorrido. La última incluso, la Maratón de Santa Cruz de Tenerife, donde también tuvimos la oportunidad de verlo. David, 3.500 corredores, esto es algo histórico en la prueba. Sí, es un récord histórico que debido al interés de los participantes en correr esta prueba, pues el organismo Tenerife Deportes ha tenido que hacer un esfuerzo para emitir esas 500 inscripciones más. Recordemos que el límite es de este número de inscripciones por motivos de calidad y seguridad en la prueba. Por la misma razón, el circuito se repite el recorrido del año pasado para evitar de esta manera los doblados. De esta forma, los participantes no se incomodarán entre sí, sobre todo aquellos que están en la cabeza de carrera, que tienen un nivel bastante alto. Claro, es importante, quien no esté habituado a este tipo de carreras donde se concentran no solo los buenos corredores, los que son casi profesionales, con corredores aficionados, que se dividen en cajones, ¿verdad? Dependiendo de la distancia y de los tiempos que sepan hacer, existen una serie de cajones donde se van dividiendo los corredores para que puedan salir de una manera no escalonada, porque salen todos al mismo tiempo, pero sí se les da cierta preferencia a aquellos que tienen un nivel superior. Sí, exactamente. Como bien dice, ya desde el año pasado y también en esta edición, se ha optado por establecer un sistema de salida por cajones, ¿no? Donde los 200 primeros corredores tienen lo que llamamos un dorsal preferente, ¿no? Para obtener este dorsal preferente, los corredores deben acreditar una marca inferior a 18 minutos 30 segundos en la categoría masculina y en la distancia de 5.000 metros, y 21 minutos en la categoría femenina. De esta manera, pues esos corredores que son más rápidos, tienen una mejor condición física o simplemente quieren disfrutar mejor la carrera, pues podrán evitar las incomodidades que presenta tener atletas que pretenden disfrutar un poco más de esta carrera, ¿no? Estamos aproximadamente 14 minutos para que comience la prueba. En estos momentos, los buenos, los atletas de verdad, están calentando, pero durante la mañana y días previos, se ha hecho la entrega virtual de los dorsales, donde todas aquellas personas que se han ido inscribiendo poco a poco, han ido recogiendo su dorsal. Evidentemente, los primeros, como bien decía David, del 1 al 200, los han adquirido los atletas de mayor prestigio, y el resto se han ido repartiendo poco a poco en diferentes puntos concretos de San Cristóbal de la Laguna, para que todos los corredores pudieran contar con su quita habitual, esa camiseta tradicional, que muchos incluso acumulamos cada año. Este no será el mío porque no lo voy a poder tener, pero sí que es ya casi una tradición, David, los que participamos de esta prueba, irlas acumulando, porque es como si tuviéramos una especie de hall of the fame, de las participaciones en la San Silvestre Laguneta. Es que realmente correr una carrera de este tipo es divertido y es tan entrañable, porque te encuentras con un montón de amigos que durante el año casi solo los ves en diferentes eventos deportivos como este. Sí, la verdad que el escenario que se nos plantea es de lo más variopinto, ¿no? Hay personas que simplemente vienen a disfrutar, vienen disfrazados, como se hace en otras ediciones en otros países. Hay personas que vienen a batir un récord personal y hay otras que simplemente es un motivo para poder poner esas zapatillas y salir a correr. Bueno, antes de que comience la carrera, Nereida, creo que estás con el concejal de deportes del Ayuntamiento de la Laguna. Así es, Iván, estamos con uno de los responsables de que esta prueba se celebre un año más en la Laguna. Ahora, Agustín Hernández, responsable de deportes, contento, me imagino, por la acogida y por el éxito un año más de la prueba. Sí, la verdad que muy contento, hemos conseguido lo que pretendíamos y la verdad que con estos 3.500 participantes es lo que nos hemos querido tener por temas de seguridad. Hemos tenido muchísimas más peticiones, pero nos hemos querido mantener estos 3.500 participantes. Porque un año más la demanda de los corredores sigue siendo, cada vez más se piden y se solicitan más inscripciones. Sí, cada vez nos solicitan más inscripciones, pero bueno, nosotros hemos dicho que primero es la seguridad y después el tema del deporte. Por eso nos hemos querido plantar esas 3.500 personas corriendo por el casco histórico de la ciudad de la Laguna. ¿Se convierte además la Laguna en un referente del deporte para el archipiélago? Porque las pruebas deportivas a lo largo de todo el año han sido muchas y variadas. Sí, correcto. Es decir, nosotros siempre hemos querido unir el nombre de la Laguna en el deporte y estamos peleando constantemente durante todo el año para tener mayor de actividad posible en todo tipo de deporte. Es decir, queremos lo mismo fútbol, baloncesto, que patín, que gimnasia rítmica. El próximo año tendremos en el mes de septiembre el Mundial Femenino de Baloncesto. Igualmente en el mes de marzo tendremos la final de la Copa de la Reina de Volleyball Femenino. Y estamos constantemente trabajando en que nuestra ciudad sea referente a nivel canario en el mundo del deporte. Un año más, además, la Laguna no solo se convierte en referente, sino que además se consigue dinamizar una zona tan importante como la de la Concepción, toda la zona peatonal. Sí, correcto. Es decir, durante todo el día ha sido el casco histórico un hervor de gente por las tiendas y demás. Es decir, que aquí también podemos decir que va unido al deporte y al comercio. Si lo que pretendemos es dar a conocer nuestro casco histórico, que ya es conocido, pero si lo unimos también al mundo del deporte, pues mejor que mejor. Concejal, muchísimas gracias y felicidades. Igualmente, feliz año. Mientras Neredia entrevistaba al concejal de deportes, Agustín Hernández. Impresionante esta imagen que nos está ofreciendo Pablo Quintana, realizador de la prueba, con esos 3.500 corredores, saludando a las cámaras de la televisión canaria que estamos en directo. Como les decíamos, David, ya se estaban colocando los top, los atletas top en la línea de salida. Veíamos a Marta Arnai, que en la categoría femenina está llamada a ser una de las 2, 3 principales corredoras que puedan ganar la carrera en la tarde de hoy. Sí, en efecto, Marta Arnai parte como clara favorita, fue vencedora en la edición del año pasado. Y este año también, recientemente, en la carrera popular del corte inglés, fue la vencedora con un tiempo de 5.000 de 17 minutos 34 segundos. Esto supone correr a 3.30 al kilómetro, ¿no? Sí, además, sumale que fue la ganadora de la media maratón en Santa Cruz de Tenerife, que hizo un tiempo de 1 hora 18, que en sus objetivos para el próximo año está el hecho de intentar hacer más media distancia, incluso bajar esa marca, y que tal y como la hemos visto en este inicio de temporada, se le ve en un punto de forma superior al resto de otros años, y la sensación que tienen muchos expertos es que incluso pueda bajar de ese 1.18 y rozar, picar el 1.15. Está entrenando de una manera espectacular. ¿Y en el plano masculino? En el plano masculino, pues, marcamos como clara favorito el ya nombrado Jonay González Alonso, que también fue vencedor en la carrera del corte inglés. También contamos con Agoné y Díaz, que fue el vencedor de la edición del año pasado, con un tiempo de 17 minutos y 23. Contamos también con Adai Salas Luzardo y Rubén Velázquez Castro. Corredores habituales en todas las pruebas, alguna que otra ausencia también importante, ¿no?, como la baja de José Pérez o de Samuel Chávez. Sí, la verdad que este año echamos de menos a corredores habituales, como son Samuel Chávez, que quedó segundo en la edición del año pasado, también quedó segundo en la edición del 2015. Echamos de menos a José Pérez, que antes me informaron de que posiblemente esté corriendo en el... Sí, va a correr, a correr, lejos. Hoy a ir, corre Candelaria y hoy corre la San Silvestre de los Galos. Y Vicente Hernández, pues, bueno, que fue el ganador de la edición del 2015, ¿no? Sí. Antes de que empiece la carrera, vamos a ver unas imágenes interesantes de las carreras que se realizaron previamente a esta San Silvestre, las carreras infantiles donde participaron muchos pequeños. Esta es la base, este es el futuro del atletismo en Canarias. Fueron diferentes modalidades, donde los más pequeñines, en un circuito que evidentemente era mucho más corto, disfrutaron. Hubo incluso alguna caída, pero se levantaron enseguida, dieron todo de sí hasta lograr finiquitar el recorrido y conseguir cruzar la línea de meta, que al final es lo que más le alegra a todos. Sí, por supuesto. Además, aquí el Ayuntamiento y el Organismo Autónomo Deportes pues ha hecho un esfuerzo para aumentar el número de categorías en esta carrera, ¿no? Recordemos que esta es la quinta edición que se hace en las categorías infantiles y que antiguamente, pues, solo había una categoría absoluta de 14, 39 años y actualmente las categorías son distintas. Luego lo veremos durante la carrera, pero ya vemos algún que otro pequeñín que la técnica de carrera ha comenzado a trabajarla. La técnica de carrera, por ejemplo, el ganador de esta modalidad, ¿cómo a poco ya ellos mismos van trabajando esa técnica de carrera, esa zancada, esa forma de brasear también, intentando emular a los más mayores? Sí, ciertamente. Cada vez hay más conocimientos y hay más estudios biomecánicos sobre cuál es la frecuencia de zancada óptima en una carrera en función de la distancia, cómo tiene que ser el apoyo del pie, si hay que ser terrenador, corredor de medio pie, corredor de antepie, en función de la distancia de carrera también. Hay diferencias, por supuesto, si estamos hablando de treis, si estamos hablando de asfalto, si hablamos de distancia de 100 metros, si hablamos de distancia de 1.500 o 5.000. Y cada uno requiere de una adaptación específica de la estructura articular y muscular del pie, del atleta, ¿no? Hablábamos antes de ausencias importantes en esta carrera. Permítanme que me tome la licencia de enviarle un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo a Aroa Merino, atleta conejera, una de las mejores atletas del momento en Canarias, que esta noche va a estar en Madrid disputando la San Silvestre Vallecana y a la que le deseamos toda la suerte del mundo. Está en un estado de forma espectacular y le puede plantar mucha batalla a las grandes corredoras, a las eritreas que van a participar esta noche y quién sabe si incluso nos puede dar alguna alegría. Mucha suerte, Aroa, en esta noche en la San Silvestre Vallecana. Estamos en directo, vemos ahí a corredoras como Laura Vandenbeuken, a Karim Bali, vemos a Gonei, vemos a otros corredores que ya están preparados para tomar la línea de salida, aunque no vemos de momento a gente como Jonay González, que me imagino que estará a punto de llegar. Jonay es uno de esos corredores que tiene sus manías personales, siempre llegan el último segundo después de rodar, después de hacer las últimas series y llegan casi a segundos antes del pistoletazo de salida. Sí, bueno, la verdad que los corredores son particulares en este sentido, cada uno de ellos, hay gente que apura más tiempo del calentamiento, hay gente que prefiere estar un poquito antes en la meta, hay gente que tiene rituales propios justo antes de salir y al entrar en la meta. Bueno, cada uno toma sus decisiones y hay que respetarlas. La gran mayoría de los corredores de hoy casi que no ha calentado, pero es importante y es habitual hacer ese precalentamiento todavía antes de una carrera. Sí, por supuesto, es fundamental calentar bien, forma parte principal previa a una carrera, a una competición de estas características y no deben olvidarse ninguno de los elementos que son necesarios, tanto aquellos que intervienen desde el punto de vista de la estabilidad de las articulaciones, cadera, rodilla, pie, como aquellos que intervienen directamente en lo que es el impulso de la carrera, ¿no? Aumentar la temperatura corporal, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar los mecanismos de propriocepción, es algo fundamental que tiene que estar cada día previo a cualquier actividad deportiva. Bueno, ahora sí que veíamos a Jonay ya llegando y saludando a su compañero Agonei Díaz, para que se hagan una idea, el dorsal número uno es Jonay González, Adai Salas es el número dos, Rubén Velázquez es el número tres, Agonei Díaz es el número cuatro, son corredores que van a ver sobre todo en las primeras fases y durante mucho tiempo de la carrera en la cabeza, junto a otros como puede ser Samuel Fueble, como puede ser Jacob Rodríguez, o como puede ser incluso el triatleta Karim Bali, que ha comenzado ya a entrenar esta temporada, que incluso está combinando la competición con la formación, quiere convertirse en uno de los entrenadores para los triatletas más importantes en el archipiélago, y que ha comenzado ya a competir, a entrenar fuerte, y que vamos a verlo también posiblemente en estas primeras fases de la carrera adelante, junto con los grandes corredores como puede ser todo el grupo de Viquila, Jonay, Yagodei, Rubén y compañía. Sí, ahí vemos corredores del equipo de Viquila, que igualmente tienen protagonismo en todas las ediciones de asfalto, corredores del equipo de Cajacanarias, del Travertoro, casi todos los corredores y los clubes de la isla se dan cita en esta San Silvestre Lagunera. Es una gran reunión de amigos, de corredores, de gente que compite, pero en el día de hoy, bueno, sí habrá ganadores, pero es un momento para reunirse, para hacer un repaso de todo el año, e intentar ver a amigos que han estado ahí compitiendo con ellos durante toda la temporada, y que hoy es un día especial y diferente, qué duda cabe. Quedan aproximadamente tres minutos para que comience esta carrera, en una prueba donde, si nuestro realizador Pablo Quintana es capaz de conseguirlo, van a poder ver a gente conocida como puede ser José Luis Martín, entrenador del Club Deportivo Tenerife, que se ha animado en esta ocasión a correr con el resto del cuerpo técnico, animado por gente como José Cristóbal, miembro del staff médico deportivo del Club Deportivo Tenerife, que corre todas las pruebas y que lo ha invitado a venir, y que se ha animado y que van a participar todo el cuerpo técnico hoy en esta prueba, a ver qué tal lo hace el entrenador del Club Deportivo Tenerife. Es una prueba donde van a ver muchísimas caras conocidas y mucha gente disfrazada, como también pueden ver en estas imágenes donde la gente se disfraza, saca sus árboles de Navidad, se visten de Papá Noel, o simplemente se customizan con otros disfraces que tienen en casa, o que acuerdan para venir y hacen de paso una especie de previa para los próximos carnavales. Sí, la verdad que es bastante curioso, ¿no? Quizás hay que añadir por qué viene esta tradición y por qué se hace esto los disfraces. Recordemos que en Guatemala, que se corre desde el 57, pues dan premios, en vez de premios económicos, dan premios a los disfraces más pintorescos, ¿no? En algunos otros sitios originarios, como en París, pues se corría con antorcha. Luego en San Paulo, pues digamos que es quien ha marcado tradición para hacer esta prueba el día 31 de diciembre, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el pistoletazo de salida, no queda nada, está todo preparado, momentos previos para que se lance la 36ª edición de la San Silvestre de la Laguna, última carrera del año en la isla, última carrera, repleta de atletas, repleta de gente que le gusta el deporte y que quiere hacer deporte. Vamos a escuchar en directo el pistoletazo de salida con este plano espectacular en directo Televisión Canaria. Preparados para la cuenta atrás. Se nos tiene que oír muy fuerte. Preparado todo el mundo. En el centro de la imagen, Marta Arnai, vestida de azul, junto a Laura Van de Beuken. Y ahí está la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, adelante. Comienza la carrera, comienza la última carrera del año con alguna caída importante. Atención porque se ha caído un corredor. Que no sabemos quién es, que poco a poco se incorporará. Pero ha comenzado, David, la carrera con alguna incidencia. Sí, esperemos que no sea nada grave. Ahí tenemos al gerente, el corredor, parece ser que ya se puede poner en pie. Y bueno, tenemos que no haya ocurrido absolutamente nada. Bueno, pues ha comenzado la prueba en esta retransmisión. Van a contar con ocho cámaras, entre ellos varios enlaces, varias caras motorizadas. Y ahí tienen la cabeza de carrera con Jonay González, con Aboney Díaz, con Rubén Velásquez, dominando ya la prueba de esta San Silvestre Lagunera. Con esa técnica de carrera, David, de la que hablábamos al principio de esta retransmisión. Sí, hay que destacar que, bueno, hay una tendencia en todos los corredores a adquirir una técnica, en inglés, pose. Adquirir una técnica de pisada de medio pie, en donde el cuerpo tiende a ir más erguido y se aumenta la frecuencia de zancada. Todo esto quizás viene sobrellevado porque ya se ha demostrado que disminuir el apoyo de talón es una manera de prevenir lesiones en la rodilla. Lo único que tampoco hay que perder de vista, que no es que la rodilla soporte menos carga per se, que sí lo es, es que toda esa carga que tiene que absorber, la absorben otras estructuras articulares, como son el tobillo, los músculos de la fascia plantar, el tendón de Aquiles. Entonces, prestar ojo y especial atención a esos cambios repentinos en la técnica de carrera que pueden ser motivación de desentrañar otro tipo de lesiones que antes esos corredores que pisaban de talón no padecían. David, mientras se desarrolla la carrera vamos a dar algunas claves, algunos tips a la hora de comenzar a correr. Como bien sabes, mañana es 1 de enero, mañana empieza la gran mayoría de los propósitos. Mientras vemos, ya continuamos con la cabeza de carrera, con esa zancada, esa técnica de Juanay González. Es una técnica muy depurada, es una técnica muy profesional. Hablamos de un corredor que lo ha sido todo en el atletismo canario y que incluso ha sido partícipe en grandes eventos mundiales con la selección española de Kroos, en una época donde dominaban los hermanos de España y donde él incluso, les hablo de los años 2014-2015, fue capaz de estar ahí plantando de cara a los mejores corredores de Kroos de España y participando incluso en un mundial de Kroos con la selección española. Te decía que uno de los primeros propósitos del año es comenzar a correr, pero hay que comenzar a correr o antes debemos de hacernos algún chequeo físico, saber cómo estamos, saber cómo es nuestro cuerpo, qué comemos y cómo debemos comenzar a cuidar. Hombre, evidentemente el número de participantes en las carreras populares ha crecido de una manera espectacular en los últimos 10 años, ¿no? Antes de la San Silvestre, hasta 2005-2007, pues habrían 500 atletas, 700 atletas inscritos. Hoy en día, fíjate, ya somos 3.500 atletas, ¿no? Muchos de estas personas, pues son personas ya con más de 30 años que han decidido empezar una vida deportiva, ¿no? Y sí es cierto que es una edad en donde se es sensible o se es susceptible a sufrir determinado tipo de lesiones, incluso patologías. Por supuesto, con estas edades, antes de empezar ningún programa de actividad física, lo primero que hay que hacer, si la primera recomendación es un chequeo médico, una prueba de esfuerzo y un electrocardiograma, ¿no? Que no es nada más allá de acudir a un profesional y les hace una serie de pruebas para saber en qué condición física está, que a lo mejor no piensen que es como si fuera un chequeo profesional y la gente se puede asustar, ¿no? Es algo normal, es algo natural, que incluso viene bien a esas edades a partir de los 30 años en adelante. Sí, ya todos los hospitales de la isla prácticamente ofertan una revisión preparticipación, que se llama, que es para aquella persona que quiere iniciarse en actividad deportiva y tiene, no es que quiera, que tiene que saber cómo está su organismo y a qué esfuerzo los puede someter. Veamos a Jonaya afrontando la curva de la Milagrosa para girar y comenzar a afrontar la subida que va hacia el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y ahí encarar toda la recta hacia la Plaza del Cristo y luego llegar hasta las peras. Primero, ese reconocimiento médico. Una vez que ya tenemos ese chequeo, que ya sabemos cómo está nuestro cuerpo, el siguiente paso, acudir a un profesional deportivo que nos haga ese planning, esa tabla de preparación y que nos supervise durante todo ese entrenamiento. Por supuesto. Yo creo que cualquier persona que desee iniciarse en una actividad deportiva, pues debería estar asesorado por un profesional competente que le haga su planificación, ¿no? No es algo tan trivial y que requiere cierto conocimiento. Sobre todo aquellas personas que ya tienen más de 40 años y en donde la rodilla, que es una de las primeras causas de lesión en el deporte y de dolor en la vida, pues sufre bastante, ¿no? Entonces, bueno, no podemos olvidar a la hora de correr que correr no es solo correr, ¿no? Que detrás de esa planificación de volumen de carrera, intensidades de carrera, ritmos, series, repeticiones, pues tiene que haber también un trabajo de planificación de la fuerza, ¿no? Y no solo de la fuerza implicada en la carrera principalmente, de la musculatura activa, sino de aquellos tejidos blandos que tienden a atrofiarse, pues a partir de esos 30, 40 años, ¿no? Esa musculatura que es sinergista y estabilizadora del tobillo, de la rodilla, de la cadera, que me permite mantener la extensión del tronco durante la marcha, etcétera, ¿no? Bueno, pues mientras ven esta doble pantalla, terminando ya la cola de la serpiente multicolor de los 3.500 corredores, a la izquierda, ahí tienen a Jonay con esa cadencia espectacular, ese ritmo que debe estar en torno a los 3 minutos del 1000, 2.58 por ahí, me imagino que lo bajará un poco después de verse ya cómodamente con una distancia importante con respecto al segundo de la prueba. Mientras prosigue esta carrera, Nereida, ¿tienes más protagonista? Sí, Iván, porque para que este tipo de eventos se puedan realizar es necesario contar con patrocinadores y en este caso estamos con el director del grupo Domingo Alonso. Este es el primer año, pero no el último. No, este es nuestro primer año, pero no el último. Tampoco es mi primer año corriendo la San Silvestre. Muchos años por afición y convencidos de esta prueba. Marcelo, ¿y por qué se deciden por la San Silvestre este año? Bueno, pues porque casi toda la empresa participamos aquí, somos una empresa que hemos abierto nuevas instalaciones en la laguna y qué mejor que apoyar al deporte de la isla, porque esto es una carrera no solo de la laguna, es una carrera de todos los tinerfeños y de todos los canarios. Además, lo veo ya con el dorsal preparado para salir a disfrutar de la carrera. Ahora, en cuanto termine hablar con ustedes, salgo corriendo. Próximo año vuelven a patrocinar y lo volvemos a ver aquí apoyando el deporte lagunero. Próximo año, al igual que hacemos con la Unión Deportiva, con el Club Deportivo Tenerife, nosotros, el grupo, apoya el deporte y el año que viene estaremos otra vez aquí. Muchísimas gracias, Marcelo. Que disfrute de los kilómetros laguneros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Marcelo Pérez, que efectivamente es un habitual en carreras como esta, un gran amigo y un gran corredor al que le encanta participar de estas pruebas y al que le encanta hacer muchísimo, muchísimo deporte. Continúa Juanay González en solitario. Juanay González, David, bueno, llevaba una etapa prácticamente donde no había participado al más alto nivel. Estaba preparando las oposiciones para policía local en uno de los municipios de Tenerife. Una vez que lo ha conseguido, pues ahora sí que puede dedicarse otra vez de lleno a lo que más le gusta, que es correr, y lleva un inicio de temporada impresionante. Lo he visto prácticamente en todas las carreras en las que ha participado y ha mostrado un nivel de forma brillante. Prácticamente no ha tenido rival, salvo en la carrera del corte inglés en Gran Canaria, donde hizo una llegada al sprint con Rubén Palomeque y hubo que tirar incluso de la foto finish para poder dilucidar finalmente quién era el vencedor. Y al final el ganador fue Palomeque, pero está en un estado de forma que nos recuerda mucho al Juanay González de los años atrás, donde era intratable y tenía que irse a la península para poder buscar competencia y encontrar allí otros corredores que efectivamente le obligaran a esforzarse mucho más. Hablábamos antes de la categoría femenina. ¿Hay alguna ausencia interesante como la estona, que el año pasado quedó segunda, que le plantó cara también a Marta Arnai y que este año no está, porque no está de vacaciones? Porque la anécdota de Abía es que el año pasado vino de vacaciones a Tenerife, se enteró que había esta prueba y dice, bueno, vamos a participar a ver qué pasa. Y sorprendió a todo el mundo, incluso a nosotros, porque llegó un momento que cuando la vimos llegar no sabíamos ni de dónde había salido. Sí, recuerdo perfectamente la llegada de esta chica a la carrera, ¿no? Y sí, fue una inscripción de última hora, donde le dieron un dorsal y se echó a correr, ¿no? Marta Arnai hizo una carrera espectacular, marcó el ritmo durante toda la carrera y cuando vio que la chica de Estonia no le podía seguir, pues se lanzó. Pues sí, fue una carrera muy bonita y además demuestra una vez más que Canarias cuenta con una serie de spots, de lugares naturales, de centros deportivos, de profesionales ideales para venir a practicar el deporte, ya no solo el deporte como aficionado, sino también el deporte de alto nivel. Debemos de sentirnos orgullosos como canarios de saber que atletas de gran prestigio, nadadores, corredores, ciclistas, atletas de triatlón de diferentes modalidades, aprovecho incluso para saludar a Ruth Beitia, que está pasando las navidades este año en Tenerife, que está viendo la carrera, que se va el próximo, se vuelve el próximo día 2 y a Héctor González, presidente del Club Atletismo Caja Canarias, que está en estos momentos con la familia Beitia también viendo esta retransmisión. Gente que viene a Canarias a entrenar porque encuentra aquí las condiciones necesarias para poder hacer deporte al más alto nivel. Indudablemente, Canarias y Tenerife en particular, cuenta con un privilegio, un clima estupendo para poder entrenar, ¿no? Encima nosotros aquí, pues, contamos con la altura. Numerosos equipos internacionales de ciclismo y de atletismo vienen a hacer concentraciones al parador nacional precisamente para beneficiarse de esos efectos positivos que tiene la hipoxia sobre el rendimiento en pruebas de tipo aeróbico, ¿no? La cabeza de carrera, el resto de participantes están en estos momentos por el ayuntamiento, Plaza del Adelantado va rumbo hacia la Plaza del Cristo, y Jonay está a punto de girar para encontrarse ya con la línea de llegada, dar esa primera vuelta y le quedaría una segunda vuelta. Puede ocurrir que a la velocidad que va Jonay a esa cadencia y a la velocidad que va la cola de carrera, incluso se puedan fusionar y Jonay tenga que hacer un esfuerzo por doblar. En ese caso, pues, ya la seguridad, la policía local y toda la organización establecerán un pasillo de seguridad para el atleta para que pueda, o por lo menos intente continuar con ese ritmo de cadencia, ya se está acercando, este es un plano fijo de nuestro equipo de realización, de nuestro equipo de Televisión Canaria. Va a girar ahora a la derecha Jonay y va a llegar ya a la zona de la línea de llegada y de salida para empezar a afrontar la segunda y definitiva vuelta. Ahora, cuando gire a la izquierda y vuelva a bajar por herradores, posiblemente a la velocidad que va puede que se encuentre con el final de la carrera si no apuran demasiado a esa cola de carrera que está en estos momentos participando también de la San Silvestre. Hablabas antes de la altura, porque incluso en la laguna ya se corre a una altura determinada. Sí, en la laguna ya se corre a 545 metros de altura y está más que constatado por investigadores australianos y por Nicolás Terrado, un investigador español, que ya eso es altura suficiente para producir mermas en la condición, en el rendimiento aeróbico. Entonces, bueno, no es de extrañar que en localidades como Madrid sea casi imposible hacer marcas personales en pruebas como Maratón, en pruebas que determinan el rendimiento aeróbico. Y Madrid se encuentra a una altura personal a la de la laguna, 600 metros. Fíjate que para corredores como ellos entrenar, bueno, suben al Teide a entrenar, se aprovechan de estancias de a lo mejor un par de días en la zona alta del Teide, quedándose en el Parador y demás. Pero para un corredor habitual ya en Tenerife, cuando hablamos de subir al Monte de las Mercedes, al Monte de la Esperanza, eso ya no es una altura interesante para poder empezar a trabajar todo lo que es el aspecto cardiorrespiratorio del deportista. Sí, aunque también es destacable que sufren más mayores detrimentos o mayores pérdidas en el rendimiento aeróbico los atletas muy entrenados en resistencia que los menos entrenados. Es decir, son más sensibles a la disminución en el rendimiento deportivo los atletas entrenados en resistencia aeróbica que los sedentarios. Nereida, creo que tienes más protagonistas por ahí. Seguimos, seguimos con Loli Saavedra, ya la responsable de marca del Grupo Odisa y por tercer año consecutivo vuelven a apostar por el deporte, vuelven a apostar por la San Silvestre Lagunera. Una apuesta clara del Grupo Odisa, Loli. Sí, bueno, por tercer año consecutivo es nuestra apuesta por la San Silvestre Lagunera. Por el deporte canario son muchos más años que llevamos aportando por todos nuestros deportistas y por los equipos canarios. El año pasado le lancé el reto, no lo hemos cumplido, no estamos corriendo, pero sí que seguimos animando a los tinerfeños, a los canarios, a despedir el 2017 haciendo deporte. Efectivamente, no cogí el reto, no cogí el guante, pero sí, por supuesto, que no pudo ser, pero el apoyo a todos los deportistas ahí está. El Grupo Odisa llevamos más de 85 años en Canarias apoyando todo lo que es nuestro, todas las actividades económicas deportivas y ahí seguimos. Y por supuesto también, pues, hay que apoyar y hay que estar en el lado de los fans y seguidores. El próximo año nos vemos de nuevo aquí en la línea de meta, Loli. Por supuesto, nuestra apuesta sigue siendo, como decía, por el deporte canario y esta San Silvestre Lagunera es una fiesta entrañable que se unen y una serie de condiciones, la familia, el deporte, este día tan especial y por supuesto con nuestra apuesta de seguir en esta San Silvestre Lagunera. Nereida, no sé si me escuchas, Nereida. Sí, te escucho, dime, Iván. No sé si puedes preguntarle a Loli por esa lluvia solidaria de peluches, ese motivo tan solidario que tuvieron ayer en el derbi de baloncesto, espectacular, del que se han hecho eco a nivel nacional. Muchos niños van a contar con un peluche solidario gracias a esa idea que tuvieron ayer en el derbi de la Liga Endesa entre Canarias y Gran Canaria. Me pregunta el compañero de T-Control, que me cuentes un poquito qué pasó con esa lluvia solidaria de peluches. Bueno, fue una iniciativa de la Fundación Liza junto con la Fundación Canarias y lo que pretendíamos era que todos los niños tuvieran un peluche, ahora en estas fiestas tan entrañables. Se pidió a la afición que llevaran un muñeco y un peluche, además de los que aportó la Fundación, y fue una respuesta fantástica. Desde aquí tenemos, quiero aprovechar para dar las gracias a toda la afición por esa respuesta y por esos 5.000 peluches que se recogieron y que han ido a Cruz Roja para que los haga llegar a todas las familias y a todos los niños que lo necesitan. Gracias. Una forma bonita de finalizar el 2017, deporte y solidaridad de la mano del Grupo Diza. Por supuesto, nosotros siempre, nuestro compromiso no solo con el deporte, sino con la sociedad en general y a través de la Fundación, evidentemente, hay muchísimas iniciativas culturales, sociales y ahí estamos, apoyando por lo nuestro. Loli, muchísimas gracias. A disfrutar de la San Silvestre. Gracias y feliz 2018 a todos. Igualmente. Gracias, Nereida. Efectivamente fue un momento muy emotivo y es de agradecer que muchas empresas y muchas personas de manera individual participen de manera activa y de manera solidaria en fechas tan entrañables como esta, en momentos donde mucha gente lo necesita y con esa lluvia de peluches solidarios que incluso ha dado la vuelta a todo el territorio nacional porque ha sido una idea fantástica y gracias a esa idea, pues muchos niños que no pueden tener, porque por desgracia no cuentan con la posibilidad de tener juguetes que le llevan los Reyes Magos el 5 de enero por la noche, van a poder contar con esos juguetes y con esos peluches que le llevarán los Reyes Magos, por supuesto, en esa fantástica noche de Reyes. Jonay González que ya está afrontando los últimos metros, mira para detrás, pero mira con mucha tranquilidad porque sabe que no ha tenido rival en toda la carrera. Le quedan apenas aproximadamente unos 50 metros antes de cruzar la línea de meta. Va a ser el gran ganador de esta 36ª edición de la San Silvestre de San Cristóbal de la Laguna con un tiempo aproximado de unos 17, 10 posiblemente. Vamos a ver con qué termina la carrera. 9, 10, 11, 12, se relaja Jonay y gana en un tiempo de 17, 13, que es una buena marca, David. Sí, muy buena marca, por supuesto. El año pasado la marca fue 17 segundos, 23 segundos, conseguida por Agonay Díaz. Vamos a ver si este año puede repetir marca, por lo menos, ya que el circuito es exactamente el mismo. Y ya vemos entrar al segundo corredor en un tiempo de 17, 27. El corredor con el dorsal 3001, poco a poco nos irán contando esos corredores que no están... Perdona, vemos llegar también Agonay Díaz en tercer puesto. Agonay Díaz que llega tercero, sí, por detrás del segundo clasificado. Y el equipo Viquila que va a dominar el podio en esta nueva edición de la San Silvestre Lagunera. Como les decíamos, Jonay González está en un muy buen momento de forma y está con ganas de comerse el mundo el próximo año y así lo ha demostrado. Han comenzado ya a llegar el resto de participantes de los diferentes clubes. Creo que llega por ahí también Rubén Velázquez, que va a ser tercer clasificado. Y poco a poco van entrando. Ahora toca esperar a que llegue la primera corredora femenina para saber con qué tiempo sobrepasa la línea de meta. Pero ha sido, como decíamos, una carrera tácticamente muy rápida donde Jonay González se ha impuesto desde el primer momento, donde ha imprimido su ritmo de carrera, ha ido a hacer su propia carrera y los demás a que lo siguieran. Y no ha sido. Nereida, creo que estás con Jonay González, ¿no? Pues estamos con el protagonista de la San Silvestre de Lagunera y nada más y nada menos que con el ganador, Jonay, que además es su octava victoria. Me estaba contando, ¿sensaciones, Jonay? Pues bueno, sensaciones inmejorables. La verdad que los dos últimos años me he perdido esta prueba. Para los canarios es una prueba referente en el calendario. Siempre intentamos llegar lo mejor posible. Y bueno, sumar una octava victoria aquí, la verdad que no tengo palabras para apresar la felicidad que siento. La mejor forma de terminar el 2017 a partir de aquí ahora a pensar en cómo organizar ese calendario para 2018. Efectivamente, la verdad que lo que llevamos de temporada me he prodigado bastante y sumo victorias por participaciones prácticamente. He corrido las mejores pruebas en el calendario regional y yo creo que ahora es época de hacer un pequeño descanso y planificar ahora las próximas competiciones. Jonay, felicidades y disfrutar. Muchas gracias y felicidades a todos los telespectadores. Feliz año. Ha sido un buen año para Jonay González, que duda cabe, porque bueno, lo que les comentábamos, ha sacado esas oposiciones en las que ha estado concentrado prácticamente dos años. Vemos a Marta Arnai ya en esa imagen a punto de llegar. Y sí, no nos falla nada. Va a ser Marta Arnai la primera en entrar en Femina en esta prueba de la San Silvestre Lagunera. A ver si podemos ver el tiempo con el que va a entrar. Efectivamente, va a ser la ganadora. El crono supera ya los 20 minutos y va a estar, creo que, por encima del año pasado, en prácticamente unos 20 segundos, pero vuelve a ganar Marta Arnai. Y lo que les comentábamos, se convierte así en la que tiene que ser la atleta de referencia o una de las atletas de referencia del atletismo tinerfeño en 2018. Sí, indudablemente Marta Arnai está en un momento de forma estupendo. Ha ganado con un tiempo de 20 minutos 11 segundos. En la edición del año pasado hizo un tiempo de 19 minutos 44 segundos. Pero bueno, también sabiendo que iba a primera y dominando la carrera, pues para qué esforzarse más. Nereida, estás con el protagonista del pistoletazo de salida. Sí, que no es otro que el alcalde lagunero, José Alberto Díaz. Muy buenas noches, alcalde. Disfrutando del espectáculo. Sí, efectivamente. Buenas noches a todos. Un verdadero placer, porque este es el arte del deporte, la ciudad y el municipio deportivo, desde luego, satisfacción. Impresionante el ambiente que se ha vivido en la ciudad de La Laguna desde esta mañana. Sí, la verdad es que, bueno, el deporte siempre ha sido uno de los elementos característicos del municipio de La Laguna, con 109 instalaciones deportivas, que hacen que aproximadamente más del 40% de la población haga deporte. Desde luego, pues llenan las calles y además esta ciudad patrimonio de todos los canarios, que la disfrutamos por la mañana y ahora, bueno, pues cerrando las calles para que nuestra gente pueda correr. Además, el nivel cada vez es más alto. Veíamos que el primer ganador hacía la carrera en un tiempo impresionante. Se convierte, la San Silvestre de La Laguna, se convierte en un referente para los grandes deportistas. Sí, efectivamente, esta es una de las pruebas señeras nuestras, donde cada vez vienen más profesionales y para nosotros es un elemento de satisfacción. La San Silvestre se va consolidando como, bueno, la última prueba de Canarias, pero yo creo que es una de las pruebas significativas, además, tal día como hoy. Muchísimas gracias, alcalde, que disfrute y feliz año. Muchas gracias a ustedes. Feliz año para todos los canarios. David, continuando un poco con esas claves, con esos tips de un deporte que se ha convertido, como se dice de manera anglosajona, en trend y en tendencia a día de hoy, como es el atletismo, el trail y demás, hablábamos de ese primer chequeo deportivo, hablábamos de esa asistencia con un profesional en la planificación, pero también es importante la alimentación. Sí, por supuesto, la alimentación es fundamental y hay unas pautas para después de las carreras, así como para antes de una competición, un entrenamiento y como para durante. Quizás quienes más cuidado tienen con la alimentación durante las pruebas, pues son aquellas personas que hacen carreras de ultra resistencia, ya sean de alón, tipo Ironman, o ya sean carreras ultra trail, ultra maratones, etc. Faro a Faro, una Tenerife Blue Trail, una K42, etc. Sí, por ejemplo, en estas pruebas tan largas, pues hay que controlar muy bien la hidratación, hay que controlar muy bien el aporte de glucosa muscular, hay que controlar muy bien el alimento sólido y líquido, las sales minerales, etc. En una carrera de estas características, por ejemplo, como la San Silvestre, que es una carrera que dura apenas 20 minutos para los primeros corredores, 15, 20 minutos, pues sí es importante reponer los depósitos de glucosa muscular después de la carrera, ¿no? Una buena ingesta de carbohidratos, absorción rápida. Vemos ahí, si no me equivoco, creo que es Pili Ramos la que vemos en esa imagen, mientras Nereida Alonso ya está con Marta Arnai, ganadora de la prueba. Sí, seguimos con más protagonistas y con la ganadora en la sección femenina, con Marta, por segundo año consecutivo consigue hacerse con esta prueba. Marta, sensaciones. Mira, sinceramente, las sensaciones fueron muy malas, pero lo que me dio fuerza a seguir y no rendirme en el camino, que lo pensé varias veces, fue la gente. La gente ha sido una pasada, lo volcada que estaba. Siempre, a veces me repito, pero tengo que decir que esta vez ha sido increíblemente, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sentiste? ¿Por qué decías eso de rendirte? La laguna está llena de gente hoy. No sabría decir cuántas personas, pero creo que es uno de los años que más personas han venido. Bueno, eran todas las personas chillando mi nombre, era una pasada, de verdad. No te lo puedo explicar, hay que verlo eso y vivirlo. Nereida. Dime, Iván. Dile que le vamos a arrancar un objetivo para el próximo año, que es bajar esa hora 18 en la media maratón, y que nos encantaría y que sabemos que lo va a conseguir, que logre una de esas marcas espectaculares, que va a rozar el 1.15, el 1.16, en las medias maratones. Dile que se lo vamos a poner como objetivo el próximo año. ¿Te lanzan desde realización el reto de bajar en la media maratón? ¿Tu tiempo máximo? De 1.18. ¿De 1.18? ¿Serás capaz, sí o no? Sí, serás capaz. Yo creo que sí puedo ser capaz, preparándolo a conciencia, como preparé esta. Sí, date cuenta que fue mi segunda medio maratón la que hice, hice esa marca. O sea, dedicándome a eso creo que sí, pero no lo puedo saber hasta que no lo haga, pero probaremos, lo intentaré. Seguro que sí. Marta, felicidades y a disfrutar ahora. Gracias, feliz año a todo el mundo. Marta es una luchadora, efectivamente, ella dice que es por el público, pero evidentemente no solo por el público, hoy se congregan en San Cristóbal de la Laguna más de 10.000 personas alrededor de todo el recorrido que no paran de animar a los 3.500 corredores. Marta está hecha de otra pasta, es una corredora que tiene que estar en lo más alto del atletismo porque se lo merece, porque lo ha luchado y porque lleva muchísimos años en el atletismo demostrando que tiene talento para ser una de las grandes corredoras de la historia del atletismo en Canarias y estar en esa terna de atletas como Tere Linares, como Pili Ramos, que por cierto, en este mes de enero, junto a Basilio Labrador y Kentinoda, se marchan a la India a hacer otra vez el ultramaratón en Anantapur. Ya se están preparando, veíamos antes a Pili Ramos en una de las imágenes, pero ya se están preparando de nuevo para esa ultramaratón solidaria que van a disputar en la India durante el próximo mes de enero y les mandamos un fuerte abrazo a los cuatro, por supuesto. Cuatro corredores increíbles, geniales personas que siempre han estado defendiendo y luchando por el deporte y sobre todo por el atletismo en Canarias. Hablábamos de la comida, hablábamos de los preparadores. A mí me gustaría también, David, hablar del material deportivo. En muchas ocasiones la gente empieza a correr y los que quizás ya tenemos una experiencia, cuando le vemos el calzado decimos uy, mal empieza porque no ha comprado el calzado deportivo, no está utilizando las prendas deportivas adecuadas para poder entrenarnos. Y eso es fundamental, al fin y al cabo. Sí, ciertamente. El calzado, al igual que la vestimenta, forma parte fundamental de la logística de todo corredor. ¿Qué zapatillas podemos comprar? ¿Qué zapatillas usamos para entrenar? ¿Qué zapatillas usamos para competición? Bueno, pues la verdad que no hay una respuesta única a estas preguntas, ¿no? Pero lo que sí está claro es que una zapatilla, por lo menos para entrenar o por lo menos para iniciarse en la carrera a pie, es aquella que sea una zapatilla neutra, una zapatilla que esté bien amortiguada y que me permita correr con comodidad. Sí, ya cuando llegas a un nivel por encima, has empezado a coger un fondo físico, a tener una resistencia, están lo que se llaman las zapatillas, las voladoras, ¿no? Que utilizas cuando vas a correr las series, es decir, utilizas un tipo de calzado concreto cuando haces los rodajes, cuando haces los entrenamientos habituales y luego ya cuando vas a trabajar las series o pendientes y demás, sí es verdad que utilizas esas zapatillas que son un poco más ligeras, pero porque ya tu condición física te permite empezar a rodar o a entrenar en unos tiempos superiores a los que lo podías hacer incluso hace dos, tres meses. Pero esos quizás son los cuatro pilares, las cuatro patas de la silla fundamentales a la hora de comenzar a practicar el atletismo, la media distancia, la corta distancia o la ultradistancia, que en Canarias en los últimos tres, cuatro años se ha convertido en un auténtico boom, ¿no? Todo el mundo ahora quiere correr en montaña. Sí, realmente sí, hay una fiebre por esta modalidad deportiva, ¿no? Y una fiebre también, como bien dices, a usar calzado minimalista, ¿no? Calzado cada vez menos amortiguado. Quizás posiblemente por esa tendencia que hay a que todo el mundo quiere correr de medio pie porque se entiende que es la técnica más apropiada. Bueno, entonces es conveniente dejarse asesorar, no dejarse caer en errores. Un atleta que lleva toda la vida entrenando tiene una musculatura plantar mucho más desarrollada que una persona con 40 años sedentaria, ¿no? Esa persona sí puede tolerar usar un calzado minimalista, su estructura plantar lo va a soportar. Una persona que no tiene esa musculatura del pie, viene entrenada, pues evidentemente sí puede utilizar un calzado neutro, por supuesto, pero es mejor que esté amortiguado para evitar, pues, esa facitis plantar, tendinopatías aquí, tan comunes hoy en día, ¿no? Y luego cuando uno empieza a correr y tiene ese hormigón en el cuerpo de querer empezar a participar en carreras y demás, ir poco a poco. No ir directamente ya a una media maratón, una maratón, sino irse probando con pruebas de menos recorrido, donde se vayan midiendo también y donde vaya viendo cómo se va desenvolviendo en esa táctica de carrera, porque cada corredor tiene que hacer su propia táctica de carrera. Sí, has dado un enclavo. Ciertamente, si te fijas, todos los corredores que han sido entrevistados, pues, todos han hablado de la planificación, ¿no? Absolutamente todos. Si tú quieres lograr un objetivo, pues, tienes que planificar acorde a ello. ¿Y cómo se planifica? Pues, tú no puedes subir un volumen de entrenamiento de 10 kilómetros semanalmente porque sí, si por lo menos no estás introducido en el deporte, ¿no? Normalmente se recomiendan incrementos del 10% del volumen por semana, diciendo que cada tres semanas hay que descansar una, que no quiere decir estar parado, pero para poder asimilar toda esa carga de entrenamiento a la que estás sometiendo, todo ese estrés al que estás sometiendo al organismo, pues, es necesario descansar para que se recupere, se adapte y puedas comenzar en un nivel superior de entrenamiento, ¿no? Creo, si no me equivoco, que el atleta que tropezó en la salida fue Laura Van Beuken, que quedó segunda en la categoría femenina, así que nos alegramos de que no solo se haya repuesto de esa caída. Para los que no participen en pruebas así, cuando uno se cae, sobre todo al principio, está en esa línea top, toda esa maragunta que tiene detrás, si no te ve, pasa por encima de ti y es bastante desagradable, porque entre que intentas volver a ponerte de pie, entre que recibes esos empujones de manera no adredes, ¿no? Intencionada, porque, claro, estás intentando superar un obstáculo. Laura se ha repuesto, ha empezado a correr, ha establecido su ritmo de carrera y finalmente ha quedado por detrás de Marta, que está bastante bien. Vemos también al subdelegado del Gobierno de Canarias, a Guillermo Díaz Guerra, que lo veíamos también participando. Son numerosos los políticos, está también el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ya es un corredor habitual en la San Silvestre Lagunera, un deportista nato. Vemos diferentes personalidades, artistas, políticos, deportistas que no son atletas, como hablábamos antes, entrenador del Club Deportivo Tenerife, José Luis Martín. Al final, lo bonito de carreras como esta es la participación, el hecho de estar aquí, de divertirse, de venir con un grupo de amigos, de venir con la camiseta técnica o venir disfrazados, da igual, lo importante es participar y no solo con los amigos, sino también en familia, porque hemos visto, David, a muchas familias, padres, hijos, y demás participando en esta carrera. Sí, indudablemente es una buena ocasión para reunirse los amigos y echar un buen rato, unos kilómetros, a la vez que uno hace algo, actividad física, que es siempre saludable. Y qué bonita está la Laguna de noche. Precioso. Qué bonita está San Cristóbal de la Laguna con este plano, con esta Spider Camp que hemos puesto para ofrecerles las mejores imágenes. Antes les ofrecíamos la San Silvestre en las palmas de Gran Canaria con esa victoria de Alejandro Santana y de Kensti Angelman en categoría masculina y femenina. y ese traveling de la Torre de la Concepción que en apenas unas horas va a despedir el año 2018. Recuerden, por cierto, que nosotros, como cada 31 de diciembre, tenemos una programación especial dedicada exclusivamente a todos los canarios para que despidan el año como nos gusta, como nos gusta a todos los canarios con una gala especial que hemos preparado con muchísimo cariño. Saben que el próximo año Canarias Radio cumple 10 años y hemos hecho una gala que les puedo asegurar que les va a encantar donde les contamos la historia de la radio, donde van a estar grandes protagonistas, donde van a estar grandes artistas y humoristas del archipiélago y también donde vamos a tener previamente a Manolo Vieira, a nuestro Manolo Vieira Nereida. Comentaba antes que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, participaba también en esta san silvestre y creo que ya lo tienes por ahí también. Vamos con otro de los protagonistas, con el presidente del gobierno, don Fernando Clavijo. Fernando, ¿se animó a participar? ¿No podía faltarle la cita esta tarde? Sí, siempre la corro, procuro despedir el año haciendo algo de deporte y bueno, disfrutando, ambientazo, espectacular. Este año mejor que nunca. Tal vez no en el mejor tiempo, pero sí disfrutando del ambiente, de la gente, de la ciudad. A disfrutar y a ver el ambiente y sobre todo participar. Anima a todos los canarios a que terminen el año haciendo deporte, me imagino. Por supuesto, así estamos todos más sanos. Muchísimas gracias, don Fernando, feliz año. Gracias, feliz año. No hay nada como hacer deporte deporte como elemento de cohesión y de participación social. Sea el deporte que sea, de verdad, da igual, anímense a hacer deporte porque no solo es calidad de vida sino también es una manera más de conocer a gente, de participar y de disfrutar con nuevos amigos y en pruebas diferentes. Son 3.500 personas las que vemos hoy aquí en San Cristóbal de la Laguna divirtiéndose, viviendo una vida pues sana en compañía de sus amigos y de su familia y ese tiene que ser uno de los propósitos también si nos están escuchando para el año 2018. Hacer deporte y ser partícipe de cualquier tipo de actividad deportiva. A quien les narra hoy pues le tiene un cariño especial a deportes como el atletismo y David, para mí este tipo de deportes sobre todo en las edades más tempranas como una de las actividades más importantes para que los niños comiencen a participar de actividades de una manera diferente me parece uno de los deportes más idóneos para los más pequeños. Sí, bueno, está claro que el deporte es fundamental en la vida de cualquier persona, es fundamental en el desarrollo motor del niño desde edades tempranas y el atletismo especialmente pues es el deporte que estrella, es el que ha sentado las bases fisiológicas del conocimiento sobre el esfuerzo y el rendimiento deportivo al margen de eso pues es un objetivo fundamental del organismo autónomo de deporte la promoción del deporte para todos hace un esfuerzo cada año y día a día por hacer llegar el deporte a todas las edades y a todas las personas bueno, pues antes de que Nereida se despida creo que tiene a unos participantes muy especiales tengo a unos participantes más que especiales a unos participantes que llevan 10 años participando en la San Silvestre vamos a escucharlos un poquito chicos 10 años participando y no piensan faltar no te escuchamos nada ¿qué tal el ambiente? ¡Libre de cemento! ¡Juanke! ¡Libre de cemento! pues bueno Nereida estamos ya apenas un par de minutos para despedir gracias Nereida gracias por haber estado ahí llevándonos la voz de parte de los participantes más importantes de los ganadores y de algunos deportistas estamos ya apenas un minuto para terminar David un resumen un resumen final de esta prueba bueno pues como cabía esperar pues victoria arrolladora de de Jonay González y de Marta Arnai ¿no? y yo solo puedo decir pues feliz año para todos los amantes del deporte en general y muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí en esta 36ta edición de la San Silvestre Lagunera ¿y qué quieren que les que les diga? pues desearles a todos los canarios los mejores deseos para el próximo año recuerden que después de esta retransmisión les vamos a dejar con el resumen del año que ha preparado los servicios informativos de esta casa que luego van a tener ese especial de Manolo Vieira que nunca nos perdemos con ese especial en sintonía que hemos hecho con todo el cariño del mundo para contarles para llevarles a sus casas toda la previa a esas campanadas desde la Villa de Firga donde hoy Televisión Canaria despedirá el año para todo el archipiélago para todos los canarios deseándoles que es el mayor de los éxitos para 2018 quedan ya casi más de la mitad me da a mí de los corredores todavía por llegar a la línea de meta en esta San Silvestre de San Cristóbal de la Laguna que donde como bien decía David en categoría masculina ha ganado Joné González y en categoría femenina ha logrado la victoria Marta Arnaip no solo para ellos sino también para todos los atletas para todos los deportistas y para todos los clubes de Canarias ojalá ojalá que el próximo año esos objetivos y esos deseos que tienen en mente se cumplan porque cuantos más deportistas seamos más fuertes seremos muchas gracias por haber estado ahí les dejamos con el resumen de los servicios informativos de Televisión Canaria muchas gracias de Televisión Canaria de Televisión Canaria de Televisión Canaria de Televisión Canaria de Televisión Canaria